muy buenas que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de fifa móvil y antes de continuar con este super hiper mega increíble vídeo no olvides de seguirme en todas mis redes sociales twitter y segan youtube twitch acá abajo en la parte de la descripción campanita para que youtube te notificó antes de subir un vídeo nuevo y suscríbete porque vamos camino a los 300 de suscriptores bueno en tener el día de hoy no vamos para todo gente nos encontramos aquí y vamos para recompensas porque que hay que desbloquear unos cuantos puntos en estos que en aquellos 150 puntos vamos 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 desbloqueante 150 ricos puntos tenemos gente y ahora no vamos para mejores cangés porque no vamos para amores cangés después no vamos para venta de cangentes pero porque mira en la cabeza porque irán bueno tenés 525 contratos con eso que puede sacar pues puedo sacar guajalar o zil que lo máximo que se puede sacar pero no voy por sino que voy por este por ese increíble milic milic polaco 90 city gr l de fortaleza punta tiene 88 ritmo 112 de tiro 80 de pase en esta agilidad 57 frente 93 de físico la truce en 88 aceleración 107 finalización 108 de volea 112 caso 106 de fuerza rasgos tiene ruleta elástica barrido de brazo de pie y tiro fuera de fuego entonces vamos a sacar el primero que cuesta 475 contratos gente increíble milic con el primero bueno te sobran 50 puntos que vas a sacar con 50 puntos futboleros bueno pues si nos vamos por aquí por aquí por aquí tenemos tenemos este increíble salió 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 de 7 gr l reforzabilidad fuerza tiene 83 de ritmo 78 agilidad 46 de tiro 70 y de pasión en 156 93 de físico además era tributo cine no ante una reacción 101 intercepciones entre cuatro pesas 200 de fuerza y 92 de santo y en rasgos cine ruleta toque y entra con rodilla gente y eso es en el nuestro segundo no este de acá va a ser nuestro segundo jugador que vamos a sacar gente así y con esto sacaríamos los dos jugadores y ahora vamos a ver en venta de canjes porque venta en canjes porque en venta de canjes ha salido uno de los mejores jugadores que nada más y nada menos que este rico su que es truque recolino en la engola no es 96 emisión que reforzó tiene tiro lejanos y 93 de ritmo 106 de tiro 100 de pacientes de agilidad 93 defensa y 93 de físico además entonces 90 y de aceleración 120 tiros lejanos 100 de centro 101 efecto y 103 de agilidad además en rasgos tiene ruleta está con la tacón giro entra con roya y tirador de falta lejana bueno pero será que nos alcanzó 330 puntos pues vamos a ir sacando uno por uno aquí son los primeros mar que nos tocará hoy en el día de hoy en este primero y nos toca entrenamiento xp para entrenar jugadores vamos por el segundo que ya leen 10 puntos gente ya leen 10 puntos nos dan 20 puntos de negociación y además tenemos 5 en el portero bien aquí tenemos 5 de finalización 5 de finalización vamos para este con 40 todavía tenemos vamos vamos nos dan 80 puntos de negociación y en mil monedas bien todavía tenemos 335 puntos gente vamos vamos y nos quedan 205 puntos pero aquí vamos a gastar 160 por es increíble en engoland y con esto llegamos al final del vídeo no olvides de como siempre la y comentar en todas mis redes sociales se acaba en la parte de abajo en la descripción campanita para que youtube te notifique cuando suba un vídeo y suscríbete porque estamos rumbo a los 300 sus así que yo me despido por el día de hoy se nos encontraremos para una próxima ocasión así que adiós adiós e e e e e e